Hola, en este vídeo voy a hablar acerca de los antibióticos citotóxicos. Son sustancias naturales producidas principalmente por hongos que son capaces de alterar el crecimiento de otras células vivas. Una forma para recordar cuáles son los fármacos del tipo de antibióticos citotóxicos es que dentro de su nombre pueden llevar el término omicin o bisin. Entonces vamos a hablar inicialmente acerca de la bleomicina. La bleomicina es un glicopéptido aislado del hongo estreptomises verticillus. Su mecanismo de acción consiste en que la bleomicina se une al ADN y forma enlaces con el cobre y el hierro por medio de reacciones de calación. Esa unión actúa como un catalizador que reduce el oxígeno y genera radicales libres que van a actuar sobre el ADN rompiendo cadenas simples o dobles. Es importante tener en cuenta que el daño de la bleomicina sobre el ADN es dosis dependiente. La bleomicina es un antibiótico muy soluble en agua y se puede administrar por diferentes vías. Puede administrarse por vía intramuscular, intravenosa o subcutánea. Su eliminación ocurre principalmente por vía renal durante las primeras 24 horas después de ser administrada. Por otro lado, con relación a su metabolismo, la bleomicina puede ser desactivada por la enzima denominada hidrolasa de bleomicina y es una enzima que se expresa principalmente en órganos como el vaso, el hígado, el intestino, el riñón y la médula ósea, excepto en aquellos tejidos que carecen de esa enzima como el tejido pulmonar y la piel. Además, el hecho de que su eliminación sea renal hace que sea necesario que se haga un ajuste de dosis principalmente cuando el aclaramiento de la creatinina sea menor a 50 ml por minuto. La bleomicina es un agente terapéutico atractivo porque tiene un efecto mínimo como mielosupresor e inmunosupresor. Sin embargo, su eficacia terapéutica se ve limitada por su toxicidad pulmonar pues induce neumonitis y posteriormente puede llevar incluso una fibrosis pulmonar en forma dosis dependiente. Se cree que la ausencia de esta hidrolasa en ambos tejidos es lo que favorece sus dos principales efectos adversos que en el caso de los pulmones es la inducción de fibrosis pulmonar, la biogénea desconocida lo que limita su potencial como antineoplásico. La ocurrencia de la fibrosis pulmonar se da principalmente en pacientes adultos mayores, principalmente mayores de 70 años y cuando la dosis, su dosis total acumulada es mayor a 400 unidades. También se ha descrito la toxicidad cutánea que se suele manifestar como eritema. También se puede presentar descamación de la piel, principalmente en las superficies palmares y plantares de las manos y de los pies. También puede ocurrir hiperpigmentación hasta en un 50% de los casos. La bleomicina se utiliza en el tratamiento de tumores germinales, linfomas y carcinomas de cabeza, cuello, laringe y tracto genitourinario. Dentro de otros antibióticos citotóxicos están las antraciclinas, que son sustancias producidas por otro hongo que es el streptomyces peucitius y su mecanismo de acción es múltiple. Como les decía, una forma útil de recordarlas es que terminan ya sea en vicin o en micin. Entonces está la 8-rubicina o también denominada adriamicina. Está la dactinomicina, que es un fármaco y es la de streptomyces párvulus. Está la da-1-rubicina y darubicina o epirubicina. Su mecanismo de acción es múltiple y uno de sus mecanismos de acción es que se intercala, genera un intercalamiento entre las bases del ADN y produce alteraciones de la replicación y de la transcripción proteica. Además del intercalamiento que genera entre las bases del ADN, causan una inhibición de la topoisomerasa 2. Esta es una enzima que ayuda a mantener la estructura terciaria del ADN trabajando por delante de la horquilla de replicación para evitar el superenrollamiento que se puede dar durante la replicación del ADN. Lo hace a través de unos cortes temporales que realiza en la hélice para liberar tensión y luego vuelve a sellar esos cortes para evitar daños permanentes. Por lo tanto, si hay una inhibición en la topoisomerasa 2, no hay forma de reparar esos cortes que previamente se habían hecho, lo que da lugar a una rotura permanente del ADN. Además, causan una alteración de la membrana celular uniéndose a proteínas específicas como la cardiolipina que dan lugar a la producción de radicales libres causantes de la cardiotoxicidad de estos compuestos. El metabolismo de las antraciclinas suele ser hepático y lo que limita su dosificación para que sean dosis mayores es su toxicidad cardíaca. Entonces, dentro de las antraciclinas, como les decía, estaba la doxorubicina o la adriamicina que pueden venir en una presentación convencional o liposomal. Dentro de sus efectos adversos está el daño miocárdico y el riesgo de cardiomiopatía es proporcional a la dosis o a la exposición acumulada al medicamento. Otro efecto adverso que puede ocurrir es la extravasación, lo que puede resultar en un daño tisular local severo y puede causar incluso necrosis requiriendo excisión del área afectada e incluso injertos de la piel. Otro efecto secundario es una malignidad secundaria. El síndrome mielodisplásico o leucemia mieloide aguda puede ocurrirse de forma secundaria con mayor incidencia en aquellos pacientes que son tratados con antraciclinas incluyendo la doxorubicina y entre otros efectos adversos también se encuentran mielosupresión, alopecia, náuseas y vómitos. La doxorubicina pues como es la antraciclina más utilizada está indicada en leucemias agudas, carcinoma de mama, vejiga, ovario y tiroides, neuroblastoma, tumor de wheel, sarcomas de tejidos blandos y estos sarcomas. Los otros medicamentos, las otras antraciclinas, se usan con menos frecuencia que la doxorubicina y sus efectos adversos son similares a los presentados por la doxorubicina. O sea, los más importantes son los relacionados con el daño miocárdico, la extravasación, malignidad secundaria y los que ya mencioné previamente. ¡Suscríbete al canal!